Aril Agubek, finalista del torneo de Doha, séptima categoría, jugando hoy aquí en PASCO TENIS en la cancha B. Un último turno, el de las 22 horas, ante Daniel Nam. Un match con mucha intensidad. Buen peloteo. Y ahora un Ariel que lleva al tanteador en 40-0 con su saque. Muy bien jugado por parte de ambos. Hay mucho riesgo desde ambos sectores de la cancha. Viendo velocidad, potencia. Y bueno, a veces pasa esto, ¿no? Que en ese riesgo la variable de ajuste puede ser algún error. Lo acaba de hacer Ari. La bola que se eleva. Guía, bueno, miren, nomás. Tenemos un campeonato cerrado. Un título para Aril Agubek en el último punto de este match que dejamos aquí en la cancha B de PASCO TENIS para circuitotenis.com Leandro Ferraro.